¡Vámonos! ¡Túrales, güey! ¡Vámonos! Yeah, sí, sí Paraíso, güey Just get the wave, man Just get the wave Just get the wave, man Just get the wave Just get the wave, man Just get the wave Yeah Saliendo por la carretera verde y gris Cielo azul, nubes blancas Mucho follaje y curvas amplias Un aire denso y pegajoso Con el paisaje de las palmeras más precioso Cerros, barrancas y mucha montaña Mi table mamaca y mi casa de campaña Unas cervezas para el calor Y un coco con limón para que le dé sabor Música reggae, que nunca falle Y la guitarra con los coros que no calle Se ven a lo lejos unas olas que el espíritu levantan Y una pasión que se despierta desde el on time Olas perfectas, izquierdas y derechas Chicas por aquí, chicas por allá Junto a los mejores amigos que uno puede tener Perfecta combinación que uno debe de obtener